Y ahora, ni aquí delante de la orden, y del mismo espíritu de Kong, hijo de él, para que, para que quiese. ¿Ser caballero andante? ¿Pero eso se podía? He nacido para ser caballera, claramente. Sí, sí, caballero andante, por los caminos. Pero no para los duelos caballerescos, obviamente. Mi misión es mayor, naturalmente. Sí, para dar honor a la gran tradición de la familia de la Tom, 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 Tom. Yo soy la heredera de la receta del puchero. ¿Habré cerrado yo la puerta de casa? ¡Cáncer! ¡Rébol! ¿Para qué vas a servir? ¿La orden de caballería? Porque soy caballería de aquello que la escala es mal del mundo. ¡Y la! ¡Papu, chelato, limpio! ¡Ah! ¡Ya hizo! ¡Arma mucho corvo! Como decía la puerta, el mayor mal del mundo se cura con puchero. ¿Ser caballero andante? ¿Alguien tendrá que hacerlo? ¡Caaaaaah!